Iniciamos con la indagatoria del joven empresario Mayer Misrachi, señalado de blanqueo de capitales. Linda Brand nos tiene dos pormenores desde la Fiscalía Séptima Anticorrupción. Y van Donoso, a esta hora continúa la diligencia de declaración indagatoria en la Fiscalía Séptima Anticorrupción a cargo de Yanet Robeto. Hace escasos 15 minutos salió de esta Fiscalía uno de los abogados y de manera muy breve, no en cámaras, este abogado nos informó a los periodistas que ya empezó la declaración indagatoria, pero que no se tiene información si se va a dar la hora de receso, como suele darse en este tipo de diligencias judiciales, que se da este receso de 2 y 30 a 2 de la tarde. Después le indicó que no se tiene conocimiento ni si la Fiscal Robeto va a dar una hora de receso, tampoco se tiene conocimiento a la hora que concluya esta indagatoria. Por supuesto, delito de blanqueo de capitales. Importante señalar, Iván Donoso, que se puede esperar al final de esta indagatoria. Puede ocurrir varios sucesos. Puede ser que la Fiscal reprograme la indagatoria para continuar al día de mañana o en otra fecha, o puede que determine la Fiscalía Robeto, decretar algún tipo de medida cautelar, que puede ser la más leve, que es firmar cada cierto tiempo en un despacho judicial, o puede aplicar la medida cautelar más severa, que es la detención preventiva. El equipo de Next Noticias se mantendrá aquí para mantener al tanto a los amables televidentes con respecto de lo que decida la Fiscal Séptima Anticorrupción. También les puedo informar que se encuentra siendo indagado el fiscal del Distrito de Arraiján, Pedro Sánchez Moro, quien está siendo indagado por presunto delito contra la administración pública. Escuchemos, la compañera Belchit Binda, en horas de la mañana, estuvo aquí en el edificio Avesa, y nos tiene algunas entrevistas con respecto a estos procesos judiciales que se llevan a cabo este lunes 19 de septiembre. También, pues la verdad, él está dispuesto a emitir todas las consideraciones para aclarar toda la situación, y se va a poner a disposición de la fiscalía. Para aclarar, es él. Y se va a conocer, pues, la verdad. Yo confío en la justicia en Panamá porque ese es el fundamento de la sociedad, del desarrollo y de la innovación, que es mi tema. Mi foco no es judicial, mi foco es la innovación, y justamente esta semana estamos lanzando la plataforma de Cryptex. Como sabes, es una mensajería segura para Android y para iPhone, ahora la estamos lanzando para la Mac y la PC. De tal manera que el futuro de mi país y de mis innovaciones están basados en la justicia, en los fundamentos legales de nuestro país. Considera que esta semana. Bien. Así es, Iván Donoso, volviendo al proceso, la indagatoria del alcalde del distrito de Arraigán, les puedo informar que en las afueras del edificio Avesa hay algunos residentes de Arraigán. Ellos están a la espera de la decisión que tome la fiscal tercera anticorrupción, Zuley Camur. Ellos indican que es necesario que el fiscal Pedro Sánchez sea separado de su puesto debido a que podría destruir las pruebas de la presunta actividad ilícita que lleva él a cabo en este despacho, en la alcaldía de Arraigán. No quieren hablar estas personas. Ellos indican que deben y quieren esperar la decisión que tome al final de esta indagatoria la fiscal a cargo de esta investigación, que es la fiscal Zuley Camur. Me mantengo aquí en el edificio Avesa para llevarles a cabo, informarles todo lo que acontezca este lunes aquí con estas dos diligencias judiciales. Iván Donoso, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, Linda. Este caso de Mayer Mirrachi se está desarrollando dentro del sistema penal acusatorio, del nuevo sistema penal acusatorio o del inquisitorio. No, Iván Donoso, debido a que la investigación inició antes del 2 de septiembre. Sí, de ser con el sistema penal acusatorio, importante recordar que el sistema penal acusatorio es garantista y si fuera el sistema penal acusatorio, la fiscal no podría ordenar ningún tipo de medida cautelar si no es autorizado por el juez de garantía. Y la respuesta es no Iván Donoso porque la investigación, el expediente inició antes del 2 de septiembre. Es decir, que esta declaración indagatoria se lleva en el sistema mixto, mejor conocido como sistema inquisitivo. Pues de todos ya conocemos por qué este nombre de sistema inquisitivo y es porque el fiscal tiene total potestad en este procedimiento de la investigación de decretar medidas cautelares. Iván Donoso, ¿tienes otra pregunta? Estamos claros entonces, es que como habías mencionado precisamente eso, que la fiscal podría decidir si se decretaba entonces la detención preventiva. Me quedé pensando si esto en el sistema penal acusatorio no lo hacía, era el juez de garantía, pero ya me aclaraste que este caso se está llevando adelante entonces bajo el sistema mixto o sistema inquisitivo. Gracias por la respuesta. Gracias.